Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en Artesanos Baker. La receta del día de hoy estoy segurísima que te va a encantar, porque bueno, a quien no le gusta una torta casera y aparte estar segura que te va a quedar bien, sin miedo a que se te apelmase o que no te vaya a crecer. Esta receta es ideal para quienes como yo disfrutan de las recetas sin complicaciones. Hoy te enseño a preparar una torta casera, fácil, super esponjosa y que va a combinar con cualquier tipo de sabor. Así que sin miedo al éxito, comenzamos con la preparación. Para que esta torta casera te quede muy esponjosa y minimizar el riesgo del apalmazamiento, vamos a iniciar colocando en el bol de la batidora 4 huevos y 180 gramos de azúcar. Y vamos a batirlos como si hiciéramos un bizcocho. Es decir, vamos a batir por un tiempo prolongado de 8 a 10 minutos hasta que los huevos se blanqueen y dupliquen su volumen. Y esto es importantísimo para mantener nuestra torta bien esponjosa. Debemos incorporarle mucho, mucho aire a la mezcla. Recuerden que ya les he dicho en videos anteriores que podemos tomar un bizcocho, o bueno, en este caso, la técnica de batido de un bizcocho, y sumarle ingredientes que modifiquen y mejoren su estructura interna. Bien sea para cerrar la miga y que mantenga mejor su estructura para que soporte un poco más de peso en el decorado, hacer que crezca un poco más, hacerlos más húmedos, en fin, muchas son las formas en las que podemos modificarlo. Continuando con la receta, cuando veas que la mezcla ha alcanzado el punto deseado y sin apagar la batidora, vamos a incorporar 80 gramos de mantequilla derretida, y vamos a batir un par de minutos más para que se incorpore por completo a la mezcla de huevos y azúcar. Retiramos el bol de la batidora y reservamos, mientras le incorporamos 8 gramos de polvo de hornear a 240 gramos de harina de trigo, todo uso o 4 ceros. Y mezclamos un poco para unificar. Y ahora sí, estamos listos para incorporar el resto de los ingredientes a la mezcla de huevos. Vamos a cernir la mitad de la harina de trigo con el polvo de hornear sobre la mezcla. Solo la mitad porque la vamos a intercalar con la leche. Y voy a incorporarla usando varillas manuales. También puedes hacerlo directamente con la batidora eléctrica, pero corres el riesgo de perder aire. Así que yo te recomiendo que lo hagas con las varillas y así garantizas una torta súper esponjosa y alta. Seguidamente vamos a intercalar la harina con 120 ml de leche que voy a agregar en dos partes. Agregamos un poco y mezclamos. Luego agregamos el resto de la harina y mezclamos nuevamente. Para finalmente agregar el resto de la leche. Y si es tu gusto agregar algún tipo de saborizante, este es el momento. Yo lo voy a dejar así sencillito, pero tú puedes agregarle la esencia o el saborizante que desees. Por ejemplo, para esta cantidad de mezcla, puedes agregar una cucharada de esencia de vainilla o esencia de mantecada. También puedes usar una cucharadita de vainilla con una cucharadita de canela que le va muy bien a esta torta. Y me encanta muchísimo esa combinación de sabores, debes probarla. O también puedes usar la ralladura de un limón o la ralladura de una naranja que también le va muy bien. Inclusive puedes sustituir la leche por agua, zumo de naranja, zumo de maracuyá o parchita que le va a quedar divino. Puedes sustituir el 20% de la harina por cacao en polvo y le agregas una cucharadita de esencia de chocolate. Y tendrás una deliciosa y esponjosa torta de chocolate. En fin, puedes hacer casi cualquier tipo de sabor de pastel o de torta a partir de esta mezcla. Vacía la mezcla de la torta en un molde previamente preparado. Puede ser con desmoldante o con mantequilla y harina si es tu gusto. En mi caso yo estoy usando un molde de 18 centímetros de diámetro por 7 de alto. Pero como sé que esta torta crece bastante y para esta cantidad de mezcla voy a obtener una torta de aproximadamente 10 centímetros de alto. Entonces forré el molde con papel parafinado para evitar que se desborde y crezca parejito. Llevamos al horno durante 50 minutos a 170 grados centígrados. Recuerda no abrir el horno durante los primeros 30 minutos de cocción. Y cuando esté lista, deja que se enfríe por al menos 10 minutos antes de desmoldarla. El resultado debe ser una masa uniforme y homogénea. Una miga bien suave y que soporte una buena cantidad de almíbar sin exagerar. Y que soporte el peso de varias capas de torta y relleno sin deformarse. Es decir, ideal para hacer una torta de cumpleaños. Y hasta aquí el videíto del día de hoy. Espero que te haya gustado la receta. Y si es así, recuerda regalarme un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.